Amanda Miguel y Ana Victoria concedieron una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa El Minuto que cambió mi destino, en el que las cantantes fueron cuestionadas sobre cuál fue la causa de la muerte de Diego Verdaguer en enero del 2022. De lo que ustedes ya saben, no hay aquí ningún secreto, no hay ninguna cosa que digas, y se evitó decirlo acá. Todo se supo y todo se aclaró en su momento y es algo que Diego no pudo salir adelante, o sea, realmente no. Algunas personas tienen la inmunidad muchísimo más alta que otras y en mi caso yo también me enfermé y yo fui a dar al hospital, estuve dos días en el hospital y finalmente el doctor me dijo, ya estás, te vas. Y cuando yo salí le dije, Diego, dale, o sea, ya, yo ya me voy. No, 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 si yo ya voy a salir, yo ya voy a salir. Y yo nunca perdí las esperanzas de que fuera a salir. La intérprete de él me mintió. También reveló que hace algunas décadas ella y Diego perdieron un hijo. Entonces yo dije, ¿para qué tengo otro hijo? Después queda embarazada, ya de grande, tendría un hijo ahorita adolescente, adolescente, este, y lo perdí. Entonces yo digo, bueno, gracias. Eso es dolorosísimo, Amanda. Sí, pero yo digo, mira, Dios sabe por qué hace las cosas. Porque yo hoy no me imagino con un hijo de 20 años, por ejemplo. Digo, si lo tendría, si lo tuviera, yo si lo tuviera estaría feliz, pero no lo tengo. Entonces yo digo, Dios sabe por qué hace las cosas. En otros temas, Amanda Miguel lamentó que hace un par de años le impidieran a Diego Verdaguer lanzar un dueto con Juan Gabriel por una presunta falta de permisos del argentino, pues se puso en duda que fuera coautor del tema. Mira, yo creo que hay gente que realmente se dedica a hacer el daño a los demás. Hay gente dañina. Y aquí hubo una persona para mí que es bastante dañina, que incluso dudó de la palabra de mi esposo, de que Juan Gabriel era amigo de Diego. Y que Diego era amigo de Juan Gabriel y que toda la vida, pues desde chiquitos hemos sido amigos. O sea, no sé, pero es un abogado. ¿Todos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Un hombre que no solo ha dañado a Diego, ha dañado yo creo que incluso la carrera de Juan Gabriel, porque lo ha opacado por completo. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Mira, hizo buena revelación. Felicidades, gusto, que no lo sabíamos. Muchas gracias, gracias por la confianza a la señora Amanda Miguel. Y nunca en mi vida habían retomado tantas veces una nota. Y yo no la vi venir, porque yo pensé que lo de Posse iba a ser el escándalo. Y no, fue lo de haber perdido un hijo hace 20 años, pero como 90 medios lo retomaron afortunadamente. Es que nunca lo había dicho, entonces, pues, qué pena y qué lamentable, pero bueno, Dios la ha llenado de otras bendiciones, ¿no? Así es, así es. No siempre llega a lo que uno quisiera. Y son temas que no compartes, ¿no? Tan fácil. Normalmente, tan fácilmente, porque en el momento en el que como mujer te dicen que estás embarazada, en ese momento ya es tu bebé. Entonces, es bien difícil cuando lo sé. Claro.